Bienvenidos, un día más, un nuevo vídeo, soy Celia Cantonero y os traigo una sesión que os va a encantar. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con peso, ¿vale? Con dos pesas. Importantísimo, no menos valores el trabajo de las pesas, es súper importante que trabajemos con ellas, ¿vale? Entonces te sugiero para la sesión de hoy, si tienes unas pesas de 3 kilos, de 4, maravilloso. Las mías son de 5, también perfecto. Si no tienes de ese peso, con un kilo también me vale, pero dale peso. Si no, dos botellas de leche, dos botes de detergente, todo es útil, ¿vale? Pero nuestro cuerpo agradece y bastante ese trabajo físico cuando le metemos un impacto mucho mayor, un estímulo mucho mayor. ¿En qué considera la sesión? Vamos a realizar ejercicio principalmente de la parte superior, dos ejercicios por cada grupo principal importante, pero sin menos valorar el trabajo de piernas y el trabajo de abdomen, que lo estaremos trabajando siempre e indirectamente. Te va a gustar mucho, así que practica conmigo. A por ello. Voy a poner música. Vamos a empezar tumbados. Los tumbamos y vamos a empezar con los ejercicios de pectoral. Entonces, ¿qué quiero que hagas? Que subas las piernas rectas, que dejes las pesas pegadas a tu pecho. Y a partir de ahí, subes los dos brazos y bajas las dos piernas al mismo tiempo. Estamos trabajando con la parte interior del pectoral. Y al mismo tiempo, estamos metiendo trabajo a dominar. ¿Y qué pasa? Que como tengo las pesas juntas y llevo los codos hacia la cintura, hago trabajar no solo al pectoral, sino también al tríceps. Eso es. Vamos a hacer cinco más. Solo quedan dos. Perfecto. Mira, quédate igual. Segundo ejercicio de pectoral. Como os he dicho, dos ejercicios por cada lujo corporal importante. Por cada lujo muscular importante. Llevo los dos brazos hacia los lados y una de las piernas hacia adelante. Y regreso. Una pierna, los dos brazos. Una pierna, los dos brazos. Son aperturas para el pectoral. Eso es. Y metemos el trabajo de abdomen al tener las piernas arriba e ir moviéndolas. Una pierna, las piernas. Una pierna, los tres. Unos brazos. Sígueme. Practica conmigo. Están haciendo unas 15 repeticiones por cada ejercicio. Habrá alguno que si es más difícil haremos menos, o habrá alguno que si es más fácil haremos más. Pero 15 es un buen número. Dos últimas. Trata de llegar con los brazos al suelo, pero no los reposes, ¿vale? Nos incorporamos. ¿Qué nos toca ahora? El ejercicio de dorsal. Dos, como siempre. ¿Qué vamos a hacer? El primero de ellos es una plancha. Nos ponemos en plancha. El abdomen está muy fuerte y codo la cintura. Bajo, codo la cintura. Bajo, codo la cintura. En esta ocasión vamos a hacer 20. Para que nos salgan 10 por cada lado. Sígueme. Lleva bien el codo hacia arriba. Intenta que el codo sobrepase la línea de tu tronco. Eso es. Hacemos las seis últimas. Quedan dos. Segundo ejercicio de dorsal. Me tumbo. En esta ocasión hacemos complejos a las piernas, ¿vale? Los pies están muy pegados al glúteo. Las dos pesas están juntas. Y las pesas las llevo hacia atrás para hacer un pullover al mismo tiempo que subo la cadera. Para hacer trabajar sobre todo a los isquiotibiales. También algo a los glúteos. Eso es. Los brazos van rectos, extendidos, pero nunca del todo. Siempre hay una pequeña protección de la articulación. Y subo la cadera. Eso es. Y subo la cadera. Trata de que las pesas lleguen casi al suelo. Incluso pueden tocarlo. Pero no las dejen reposar. El abdomen está fuerte cuando sube. Hacemos quince repeticiones también. Nos quedan seis más. Arriba tienes que contraer el glúteo. Vamos a hacer cuatro últimas. Las dos últimas. Y hacemos la quince. Perfecto. Segundo ejercicio de dorsal terminado. Pasamos a los dos siguientes. Que nos tocan en esta ocasión los hombros. ¿Verdad? En esta ocasión va a ser un poquito más duro. Sobre todo si tienes cinco kilos como yo. ¿Qué hacemos? Adelantamos la pierna derecha. En mi caso, perdón, la izquierda. Y el brazo derecho va a ir al frente. Una elevación frontal. Y el brazo izquierdo va a ir al lado. Una elevación lateral. Y el brazo izquierdo va a ir al lateral. Sígueme. Practica conmigo. Eso es. Ah, por ello. El abdomen es muy fuerte. No quiero carguerse la espalda. Solo dos. Dos. Ocho repeticiones por cada lado. Porque el peso es elevado. Cambio de pierna. En esta ocasión va adelante o derecho. Y entonces, el brazo izquierdo va frontal. Y el brazo derecho va lateral. Elevación frontal. Elevación lateral. Dos más, perdón. ¡Wow! ¡Cómo cuesta! Siguiente ejercicio de hombros. Vuelvo a adelantar la otra pierna. Pero en esta ocasión, también yo me levanto. Es decir, la rodilla de atrás se queda elevada. Pero muy cerca del suelo. ¿Vale? Muy cerca del suelo. Subo. La rodilla muy cerca del suelo. Las manos están arriba ahí. Subo. Hacemos también ocho y ocho. Dos más. Perfecto. Bajo la rodilla al suelo. Y cambio. Adelanto la otra. Brazos a los hombros. Subo la rodilla de atrás. Muy cerca del suelo. No quiero que estés arriba, ¿eh? No, no, no. Cerca del suelo para que trabajen las piernas. Y uno. Dos. Seguimos. Cuatro. Este ejercicio te va a hacer sudar. Seis. Seis. Y ocho. Muy bien. ¿Qué nos toca ahora? nos quedan bíceps y nos quedan tríceps. Para bíceps empezamos con el primero de ellos. Sujento las pesas, me quedo con un solo pie en el suelo, esa pierna fuerte agarrada al suelo, la otra se queda desestabilizando el cuerpo e intento mantener el equilibrio al mismo tiempo que hago una flexión de codos. Eso es, en ocasiones tendremos que apoyar solo dos, nueve y diez. Cambiamos de pie, estabilizamos bien con esa pierna, se queda en 90 grados la otra y flexiono, extiendo, flexiono, extiendo. Este trabajo de desestabilización es muy bueno para trabajar con la musculatura estabilizadora, que sabéis que me encanta trabajarla. Dos más. Fantástico. Segundo ejercicio de bíceps, todo el peso en nuestro cuerpo hacia la pierna derecha. Y flexiono al mismo tiempo. Regreso, lo mismo al otro lado. Regreso, eso es. Aquí vamos a irnos cerca de las quinta repeticiones. Todo el peso en la derecha, todo el peso en la izquierda. Ahora. Vamos a hacer cuatro más. Una última. Muy bien. Solo nos quedan los ejercicios de tristes. El primero de ellos, tumbados. dos. Mirad. Las rodillas están flexionadas, los brazos están arriba. ¿Qué tengo que hacer? Flexión y extensión de codos, flexión y extensión de piernas. Primero brazos y luego abdomen. Primero brazos y luego abdomen. Como te he dicho, en esta sesión principalmente trabaja la parte superior, pero tanto las piernas como el abdomen están muy presentes en todos los ejercicios. En ningún momento los hemos dejado desatendidos. Vamos. También hacemos quince repeticiones. Eso es. Vamos a hacer cuatro últimas. Una vez más. Genial. El último. Apoyo las dos pesas en el suelo. Bajo el pecho hacia ella pegando los codos a la cintura. Y meto un poquito de trabajo de brazos. Otra vez bajo. Y abro el otro brazo. Bajo para tristes pegando los codos a la cintura. Ahora abro para deltoides posterior. Es un ejercicio bastante duro si lo haces bien. Tienes que tener las rodillas apoyadas. Otra vez más. Vamos a hacer las dos últimas. Una vez más. Fantástico. Ya hemos hecho pectoral, dorsal, hombros, bices y tristes. Dos ejercicios específicos para abdomen. Después de eso, segunda ronda, que esta vez la voy a hacer con vosotros. Algunas veces os digo que es solo una ronda y vosotros hacéis la otra. Y esta vez os digo que la hago con vosotros. ¿Por qué? Porque hay veces que quiero hacer vídeos más largos y otras veces que los aprecio hacer más cortos. Porque no siempre la capacidad técnica es la misma. Vamos a poner el abdomen. Cogemos una de las pesas. Solo una. Nos tumbamos. Boca arriba. Te va a gustar mucho. Se siente un montón el abdomen. Me quedo con la pesa en uno de los brazos. Concretamente en el derecho. El izquierdo se queda en el suelo. Y voy a subir, 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 subir. La espalda está muy recta. El brazo está arriba, encima de mi cabeza. Y ahí cambio. Bajo redondeando. Subo. Espalda recta. Y ahí cambio. Bajo redondeando. Importante. La subida y la bajada del tronco es en redondo. Pero cuando estoy arriba, la espalda se pone erguida. Y otra vez redondeo. Y otra vez espalda recta. Cambio de mano. Si tienes cinco kilos como yo, lo vas a notar bastante en el abdomen. Eso es. Seguimos. Última repetición. Mira lo que hago ahora. Cojo la pesa. Importante. Este ejercicio hazlo solo si vas a estar muy concentrado y te sientes seguro. Agarras la pesa con el centro del pie apretando. Las manos se quedan en el suelo. Y ahí quiero que subas hacia el techo. Subas hacia el techo. Para mí es un trabajo que me encanta porque trabajamos con la parte inferior del abdomen. Que siempre es un poquito más difícil de trabajar. Pero como tenemos la pesa y son cinco kilos, hay que apretar fuerte los pies. ¿Vale? Y importante, hay que estar muy concentrados. Aquí no te puedes relajar. Siempre concentrado en apretar. Concentrado en subir y apretar. Subo lento, bajo lento. Subo lento, bajo lento. Eso es. Espero que os esté gustando la incorporación de la música. No sé si será definitivo o será solo una prueba. ¿Qué pasa? Que al estar apretando las piernas, la pesa, también vais a notar un poquito el trabajo, quieras o no, de las piernas. ¿Vale? Pero eso es bueno. Dos más. Fantástico. Bajo con cuidado. Muy bien. Pues hemos completado nuestra primera sesión, nuestra primera ronda. Espero que te haya gustado y vamos a hacer la segunda. Empezamos con el primero de ellos. Así que me quedo tumbada. Voy a agarrar de las dos pesas. Y hacemos el primer ejercicio, que es el de pectoral. Ter Hank. Piernas arriba rectas. Las pesas juntas en el pecho y... Subo los brazos bajo las piernas. Subo los brazos bajo las piernas. Eso es. Hacemos 15 repeticiones. Eso es. Asegúrate que tu zona lumbar está muy pegada al suelo. Pega los codos en la cintura cuando bajes. Para que lo noten no solo en el pistola, sino también en tríceps. Nos quedan solo cuatro. Última. Última. Estupendo. Las piernas se quedan arriba, los brazos se quedan arriba. Abro brazos bajo una pierna. Abro brazos bajo la otra. También rondamos las 15 repeticiones. Eso es. Recuerda llevar los codos extendidos, pero no bloqueados. Eso es. Roza el suelo, pero no dejes reposar los brazos. Todo ese trabajo lo aguanta el pectoral principalmente. Aunque también los hombros, los bíceps, nunca se pueden separar. Solo nos queda una. Vamos con los dorsales. Posición de plancha. Y remue en plancha a la cintura. Mantén el abdomen fuerte. Aquí hacemos 20. Solo nos quedan cinco más. Las dos últimas. Estupendo. Vamos con pullover. Si necesitas hacer descanso, paras y luego sigues. Ven un poquito de agua. Nos tumbamos. Los pies están apoyados cerca de los glúteos. Las pesas juntas, arriba con los brazos rectos. Pullover atrás. Elevación de cadera al mismo tiempo. Este ejercicio se siente luego al día siguiente. La parte alta de la espalda. A mí me encanta. A mí me encanta, la verdad. También hacemos 15 repeticiones. No olvides dejarme en los comentarios si realizan la actividad y qué te ha parecido. Y por favor, hazme mención a la incorporación de la música. No Ecotida. No lo tengo nada claro. Solo dos. Muy bueno. Llevamos vectoral y dorsal ya solventado. Vamos a ver por el más difícil, que es el de hombros. Piedra adelante. Si tienes la izquierda, el brazo derecho va a frontal y el brazo izquierdo va a lateral. A por ello, sígueme. Ocho repeticiones. Cinco. Seis. Siete. Cambio de pierna. También me gustaría que en los comentarios me dijeras, si tienes preferencia, por trabajar alguna cosa en particular. Que yo trato de hacer un vídeo específico para ti, si es necesario. Vamos a por ello. El brazo izquierdo va a frontal, el derecho va a lateral. Cuatro más. Cinco, este me cuesta. Seis. Siete. Ocho. Vuelvo a cambiar de pierna, pero para cambiar de ejercicio. Recuerda que esta vez subimos la pierna de atrás. Los brazos ya están arriba. Pierna de atrás también, pero no arriba. Aquí no quiero. Cerca del suelo. Y ocho repeticiones con cada pierna. Cinco. Siete. Ocho. Wow. Cambio de pierna. Adelanto a la derecha. Dejo atrás a la izquierda. Lo voy a hacer del suelo porque si no, me quedo muy arriba. Y empiezo a hacer trampas. Todos hacemos nuestras propias trampas. Subo un poquito. Y a por ello. Uno. Dos. Cuatro más. Solo dos. Wow. Dejo descansar las manos porque los antebrazos se cansan del agarre. Solo musculatura, los antebrazos, que nunca hemos hecho ningún medio, pero si hay momentos que estás tan fuerte de la parte superior, de la espalda, de brazos, y nunca trabajas los antebrazos, lleva un momento en el que cuando haces este tipo de ejercicios se te agotan. Entonces debes hacer igual de coger una pesita pequeña y hacer movilizaciones, deflexión, extensión, lo mismo hacia el otro lado, pero eso con pesitas pequeñas, ¿vale? No me rollo. Vamos a bíceps. Todo el peso de nuestro cuerpo a la pierna derecha y cambio a la izquierda. Creo que este fue el segundo ejercicio que hicimos. De bíceps, quiero decir. Bien, hicimos primero el otro, pero no importa. Son bíceps al mismo tiempo. Eso es. Todo el peso a la derecha se queda recta a la izquierda. Todo el peso a la izquierda se queda recta a la derecha. Si tienes poquito peso, puedes hacer alguna repetición más que yo. Y esta sesión se puede realizar sin pesa. Por supuesto que sí, haces esto, pero no es lo mismo. Así que dos libros en la mano siempre es mejor que nada. Segundo ejercicio de bíceps. Con desequilibrio, acuérdate, trabajo de glúteo en este caso. Y de propia excepción, tan sano para evitar lesiones. Me quedo con mi mejor pierna, o eso creo. Y flexiono y extiendo. Viene bien mirar un punto fijo. Cambio de pierna. Como así, hay veces que nos desequilibramos. Pero eso se trata de incluso desequilibrarse y no caer. Fija, fuerte el pie al suelo y subes y bajas. Subes y bajas. Si tienes más peso es más difícil porque el tirar de ellos hacia arriba hace que te desequilibres. Y de ahí el trabajo de los estabilizadores. Una más creo. Muy bueno. Fantástico. Los dos de bíceps resueltos nos quedan tristes, solo. Bueno, y abdomen. Piernas al pecho. Brazos arriba. Flexión y extensión con los codos. Extensión, flexión con las piernas. Flexión y extensión de codos. Extensión, flexión con las piernas. Bien. A veces lo digo, otras veces no, pero he hecho esta sesión poniéndome directamente a trabajar ya con peso. Es importante, realiza un pequeño calentamiento, ¿vale? Bien sea activando el corazón, por ejemplo corriendo un poquito, por ejemplo saltando la comba. O bien sea haciendo una movilización articular de las principales articulaciones, ¿vale? Y cuando termines la sesión, esta es la última, y cuando termines la sesión no olvides estirar. Es que hay veces que en los vídeos no se pueden hacer tan largos, ¿vale? Entonces no puedo meter todo. Pero quédate estirando después de hacer esta sesión. Vamos a hacer el de tristes. Me pongo esta vez así para que me veáis, de otra manera. Y bajas el pecho y mira el brazo. Lo abres a un lado. Bajas el pecho y abres el otro. Es difícil, ¿eh? Tristes ahí, pero dentro y después te dio ahí. Solo vamos a hacer diez. Solo quedan cuatro. El abdomen fuerte, cuando bajas y subas. Quedan dos. Una vez más. Fantástico. Por último, los dos de abdomen. Vamos con el primero. Una subida al completo del tronco, dejando el brazo arriba, completamente recto. Subo en redondo, pero cuando esté arriba extiendo la espalda. Cambio de mano, bajo, redondeando. Y otra vez arriba. Cambio de brazo. Otra vez abajo. Puedes ayudarte en el brazo libre para subir un poquito. Porque quiero que sea en redondo. ¿Vale? Sin perjudicar tu espalda. Importante, arriba, espalda muy recta. El cambio se hace encima de la cabeza. También muy concentrados ese cambio. Podemos por otro lado. Vamos a hacer cinco margas. Vamos a hacer cinco margas. eso es hacemos la última fantástico y finalizamos la sesión con el último ejercicio de piernas de abdomen, perdón pero son las piernas que agarran la pesa apretamos fuerte y arriba arriba, hacemos 20 subo, bajo, despacio subo, bajo, despacio me gusta más cuando lo haces hacia arriba más que hacia atrás es un ejercicio diferente aquí quiero que lo hagas hacia arriba subes despacio bajas despacio no quiero que te dejes caer quiero que la bajada sea controlada con tu abdomen vamos por la mitad, hacemos 10 más me callo porque esta canción es preciosa una última 20 bueno qué bien si me has seguido hasta aquí si has entrenado conmigo espero que sí no olvides suscribirte a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho o seguirme en Instagram un abrazo muy grande nos vemos en un nuevo vídeo un abrazo muy grande